Los anticonceptivos y los preservativos responden a una mentalidad egoísta. El acto sexual entre los esposos tiene dos dimensiones, la dimensión unitiva y la dimensión procreativa. El anticonceptivo o el preservativo separa esas dos dimensiones. No sólo excluye la dimensión procreativa, sino también excluye la dimensión unitiva. Hay unión, sí, pero sólo por el placer. Uno en definitiva está utilizando al cónyuge como instrumento masturbador con el perdón de la palabra, pero esa es la verdad. El lenguaje del acto sexual es el siguiente, te doy todo lo que soy, recibo todo lo que eres. Cuando se usan preservativos o anticonceptivos, en definitiva, uno le está diciendo al cónyuge, recibo el placer que me das y te doy placer. Pero no me entrego a ti totalmente. No te entrego ni mi fertilidad, ni mi futuro. Sólo tomo el placer que me das y te doy el placer que me pides. Pablo VI ya escribía en su encíclica Humanae Vitae precisamente en el punto 17 que el uso de anticonceptivos y de métodos artificiales llevaría al aumento de la infidelidad matrimonial y de los divorcios. Esto lo dijo Pablo VI en 1969 y todos lo tacharon de, retrógrado, y, medieval. La realidad es que tuvo razón demasiado rápido. Desde 1969 hasta ahora los casos de infidelidad y divorcio crecieron un 200%. Aquí en Estados Unidos dos de cada tres matrimonios se divorcian según un estudio del padre Miguel Ángel Fuentes. Alguno dirá, no es la culpa solamente de la anticoncepción. Puede ser que la anticoncepción no tenga toda la culpa y haya otros factores. Sin embargo, son las mismas empresas las que unen tres cosas, anticoncepción, aborto y pornografía. Anticoncepción para tener sexo por placer sin tener hijos, aborto para matar al niño inocente que se produce como una consecuencia del sexo por placer, pornografía para que tanto hombres como mujeres se traten como objetos de placer venéreo. Hoy en día hay muchos periódicos y medios de comunicación que no sólo promueven la práctica del sexo anal que como bien sabemos es sexo pecaminoso por ser sexo, sodomita, aún cuando se practique entre marido y mujer unidos en matrimonio por iglesia. Ahora los periódicos promueven permanentemente los matrimonios antinaturales, la ideología del género y también promueven la perversión de los niños haciéndoles creer que a los cinco o seis años pueden decidir si quieren ser nenes o nenas y hasta buscan mutilarlos a temprana edad. Falta poco para que se avance a la máxima perversión y se promueva abiertamente la pedofilia, pecado tan aberrante que recuerda las palabras de nuestro Señor Jesucristo, quien escandalizare a uno de estos pequeños, más vale le sería que le colgasen una cuerda de molino y lo tirasen al mar. Alguno insistirá, no todo es culpa de la anticoncepción. Insistimos, hay otros factores que también ayudan a que todo esto esté sucediendo. Pero lo cierto es que si se promueve el sexo solo por placer, se promueve usar a los seres humanos como objetos, y usar a los seres humanos como objetos termina no teniendo límites y cayendo en las depravaciones más horribles. Por eso, no caigas en las garras del demonio. La Biblia fue bien clara desde el comienzo con el pecado de Onán, Génesis 38, 9, que la anticoncepción, además de antinatural, va contra el plan del Creador. Los santos padre de la Iglesia con San Agustín a la cabeza condenaron la anticoncepción. También las encíclicas Casticonubi de Pio Si, Humanae Vitae de Pablo VI, Evangelium Vitae de Juan Pablo II, y el mismo Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2370 han condenado la anticoncepción. Si por algún motivo los esposos no pueden tener más hijos que tiene que ser un motivo justificado pueden recurrir a los métodos naturales como el método Begings. Pero, ningún sacerdote puede dar permiso para pecar. No está en nuestro poder cancelar los mandamientos divinos, pues no somos Dios. Si algún sacerdote da permiso para pecar, el que está equivocado es el sacerdote al adjudicarse ese derecho de poder dar permiso para cancelar el magisterio de la Iglesia o la Palabra de Dios. Entiendo que este lenguaje puede sonar duro para algunos. Aunque estoy muy lejos de la santidad de nuestro Señor Jesucristo, voy a utilizar sus palabras. Quien pueda entender, que entienda, bendiciones para todos.